Ovidio Otto nació un 29 de abril en la ciudad del Seibo. Tiene cuatro hijos. Estudió mecánica diésel en la Escuela National School de Los Ángeles en el año 1955. Está a cargo desde el año 1954 de la empresa familiar destacada en todo el país, Mavi Champagne Ceibano. Se ha mantenido frente al negocio, dando la calidad que siempre ha tenido desde hace 135 años con el eslogan, tómese bien frío, no tiene alcohol. Otto, cuénteme esta historia del Mavi Ceibano. Bueno, tengo que contarme que esta bebida llamada Mavi Champagne Ceibano. Es oriunda de aquí del Seibo. Es creada por la familia Otto Duvertier. Otto era inmigrante holandés, llegó a Curaçao y llegó aquí a la República y se casó con una sobrina de señor Antonio Duvertier. Bueno, es algo tan particular que en el único lugar que se ha podido hacer el Mavi ha sido aquí. Aquí, sí, señor. O sea, en cualquier otro pueblo se ha hecho otra cosa. Sí. Pero el Mavi ha sido el de aquí. Y todas dicen que Mavi es Mavi, pero es buscando las raíces de propaganda. Se habrán hecho jugo de limón, se habrán hecho jugo de cereza, de otras frutas, de tallota, lo que sea. Y de zanahoria, sabrá Dios. Pero el Mavi ha sido el Ceibano. El Ceibano. Una tradición, una tradición, vemos que desde 1883. 1883, sí, señor. Aquí tenemos varios reconocimientos. Aquí tenemos reconocimientos de los hombres de empresa de Santo Domingo en el año 86, por la empresa tener 100 años. Esa imagen que está ahí es del señor Don Horacio Bárbaro de Sabiñón. Y aquí, este es a mi persona. Este fue directamente a usted, Don Ovidio Antonio Otto Morales. Otto Morales, sí, señor. Ah, pero mire qué bien. Ha sido un reconocimiento de lo que ha sido esta calidad y esta tradición. Sí, sí, señor. Una tradición que simboliza al pueblo del Ceibano. Al pueblo del Ceibano. Aquí tenemos una plaza que está allí, no sé si tomaron, en que está un motor y está ese botellón de Mavi ahí. En esa plaza de ahí, tengo nombre aquí a la familia. Bueno, vamos a felicitarlo. Gracias. Gracias a usted. Y buen programa, siempre yo lo coloco a ustedes. Gracias. Y teniendo a nuestro hijo Ceibano, yo sé mucho más. Así es, así es. Muchas gracias, de verdad. Gracias. 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 Gracias.